¡Suscríbete al canal! 841-100-1836 y 834-166-5669 Recuerden, mobiliario para tu evento GSL Los respaldan 10 años de experiencia Ya cuentan con Silla Tiffany Imagínate tu fiesta y te la haremos realidad Mobiliario para tu evento social GSL Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Pues como están amigos Bueno recuerden aquí lo que es Ahora si que el restaurante Cuatro Vientos Aquí kilómetros 119 Ciudad Victoria a Matamoros Y bueno recuerden Aquí habrá un rico almuerzo Precios muy económicos Para toda la familia Y pues bueno En un ambiente ahora si que Ahora si que aquí se come Muy rico Ahora si que encuentran Una variedad de almuerzos Bueno y agradecemos también Ahora si Aquí al restaurante Cuatro Vientos Por ser parte de los patrocinadores Lo que es en Contorreando con espuelas y caballos Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Restaurante Cuatro Vientos Ubicado en kilómetros 119 Victoria a Matamoros Abierto de las 7 de la mañana A las 6 de la tarde Recuerda seguir su página oficial Por Facebook Restaurante Cuatro Vientos Almuerzos y comida En su especialidad en los almuerzos Huevo con machacado Y también encontrarás Machacado ranchero Machacado a la mexicana Cezina a la plancha Asadero con chorizo a la plancha Y esas tortillas hechas a mano Y la mejor repostería de la región Restaurante Cuatro Vientos Kilómetro 119 Victoria a Matamoros Abierto de las 7 de la mañana A las 6 de la tarde Recuerda su página oficial Restaurante Cuatro Vientos Con sombrero y bien portado Entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Los esperamos con gusto En el Encinal Restaurante Cuatro Vientos Carretera Victoria a Matamoros Kilómetro 119 Y en la página de Facebook Restaurante Cuatro Vientos Para que nos sigan ¿Cómo están amigos Plasticado? Pues ya vamos lo que es acá Bueno, así el 23 Hoy es el 23 de febrero Vamos acá lo que es Al Jaripeo Por ahí, este, ahora sí Que acá se celebrará El 271 aniversario De Burgos, Tamaulipas Y pues muy contentos Nuevamente de andar Nuevamente por acá Ya ahora sí que Tres años Que estamos grabando Estas bonitas fiestas Y pues bueno Mucha aceptación por la gente Y un saludo a todos los paisanos Que no pudieron venir Que están en Houston Allá en todo lo que es Estados Unidos En Texas Les mandamos muchos saludos Y bueno, esperemos Si les gusten estos videos Estas tomas que hicimos Por escuelas y caballos Pues bueno Ya vamos directito Ahora sí que Llegamos por la carretera Matamoros Victoria a Matamoros Y ahorita ahí lo que es ¿Cómo se llama? Las Norias Las Norias Ahí es donde venden camarón Bien rico Todo por ahí Vamos a dar vuelta Este, para 75 kilómetros Ahí está Burgos La capital del cabrito Muchos cabritos Buen mezcal Y bonitas mujeres También como dicen por allá Ahora sí que también Hay pinturas rupestres Y pues muchas cosas Que has mirado ahí De Burgos, Tamaulipas Para que se echen la vuelta Cuando anden por acá Ahora sí que Pues ahí los invitamos Y pues bueno Ya vamos directito Ya casi llegamos Esperemos disfruten estas tomas Y arre porque nos alcanzan Compartan los videos Compartan los videos Chochas, mira Chochas, chochas Aquí vamos por las Norias Ya vamos ahí Le mandamos un saludo A mi compadre Y ahí está Éralo Pítale, pítale Pítale Saludos, saludos Ahí está Vamos de carrerita Y bueno Aquí vamos Ahora sí que Ya llegando a las Norias Ahora sí que vamos Ya ahora sí que A meternos 75 kilómetros A mano izquierda Para llegar a Burgos Tamaulipas Pasamos primero por Curias Y luego por Burgos Ahí está la conocida También como la güera Que vende ahí Mucho Tiene mucho camarón Por ahí también Machacao Por aquí venden Muchos cabos Miel De la región también Burgos 75 kilómetros Pues ya vamos para allá Desde las meras Norias Aquí vamos pasando Ya lo que es Llegando a Curias Tamaulipas Ya nos falta Un poquito menos Para llegar a Burgos Tamaulipas Ahora sí que Muy contentos De andar por acá Y bueno pues aquí está Así que Curias Tamaulipas Vamos entrando aquí Comenzó de mero abajo Se forjó Como los hombres Los consejos De su viejo Lo empujaron Lo empujaron Para adelante Y siempre Lo han protegido Su madre Y sus bendiciones Colonia Santa María Colonia Santa María El municipio de Ocán ¿Cómo están amigos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Lo que es En el lienzo Charro Aquí de Burgos Tamaulipas En el 271 aniversario Y como les decía Aquí es una plaza Que me gusta Porque la gente Es bien puntual Y ahora sí que Dicen a las 12 Ya son las 12.20 Ya casi prácticamente Está lleno de este lado Sigue llegando gente Y pues es lo bonito A mis espaldas Ya está todo lleno Lo que es de este lado De acá está la gente En las gradas Y pues bueno Eso es lo bonito Esperemos que se diviertan Con este show Que se preparó Para este 271 aniversario Y ahora sí que Dejen un grato sabor de boca Ya es la tercera vez Que por acá Traemos el jaripeo Y pues la gente Ahora sí cada vez Le metemos más cosas nuevas En esta ocasión Viene un pedazo de show Muy bueno Y pues bueno Aquí estamos Desde el lienzo charro De Burgos Tamaulipas Dios me los indiga mucho Y arre Burgos Aquí está toda la gente Bonita ¿Cómo están? Buenas, buenas Saludos Saludos, saludos Bien puntuales Es lo que me gusta Esta gente que está por acá Bien puntual Bien puntual Saludos, saludos Ahora sí Bonita gente De Burgos Tamaulipas Y a todos los paisanos Que tienen familia por acá Saludos, saludos Saludos Es el único lugar En Tamaulipas Que son bien puntuales Siempre está A la hora que dicen Aquí está lleno Siempre Ándale pues Dios los bendiga mucho Y por este lado También ya están Todos los carros Mira nomás Esperemos ahora sí Que se diviertan En este bonito evento Que ya está a punto De comenzar Pues bueno Aquí estamos Desde el lienzo charro De Burgos Tamaulipas Presentes nuevamente Dios me los diga mucho Y arre por los alcances Siempre hay algo Mira son carritos De Burgos Y bueno Aquí los está haciendo Ándale pues Conmemorativo Y qué es lo que Están haciendo Rusas Rusas Sin alcohol Ah bueno Aquí estamos La pintada Tamaulipas Tamaulipas Que se sienta contenta Por eso Hoy esta vez Hicimos el jaripeo Los bailes Todo ha sido Todo ha sido gratis Para que la gente Venga a divertirse Con su familia Con sus niños Y que la pasen Y que la pasen de maravilla Y que este 271 aniversario Sea inolvidable Y de hecho Que si va a ser inolvidable Oiga porque le digo También este Hubo una buena respuesta De toda la gente Y bastante gente Que es de aquí Que está en el otro lado Pues ahora si como que Es la primera vez Que grabamos 28 minutos En el reinado Y todo Porque decía No le corte No le corte Y pues bueno Muchas gracias Para toda la gente Que está ahí Que está viendo Su pueblo querido Que no pudo venir Pero pues aquí Estamos transmitiendo en vivo Y lo bueno Que hay buena señal Así es Y bueno Todos los que están aquí Bienvenidos Y que Dios los bendiga Y que se la sigan pasando bonito En estos 271 aniversarios Saludos a todos De Estados Unidos Ya saben que aquí Tienen su casa también Y aquí estamos Para servirles Andele Y un ambiente 100% familiar Verdad Andele un saludo Comparito Muchas gracias Por todos Saludos Y pues a divertirse Comparito Saludos Y bueno Pues ahora si Ahorita les decía Que vea mucha raza Como que traen lentes Yo creo andan bien crudotes Se la han pasado muy padre Muchas gracias Bueno Con permiso Comparito Saludos Y bueno Ya va a empezar ahorita El payaso Guimán Especialmente viene Por allá Es un payaso show Que de mi se acuerdan Ya la gente que lo ha visto Es 100% garantía Ahorita se van a morir De risa Con lo que hace Y bueno Aquí estamos Desde Burgos Tamaulipas 271 aniversario Y pues bueno Aquí ya como les digo Plaza llena de este lado Y ya está llenando Lo que es el área de sol Pues aquí estamos Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Lo que tú quieras Lo que tú quieras Disfrutar Ahí con el compadre Juanita Y por supuesto La venta de la chévere Que hay papatla Aquí se está enfrentando Desde las 6 de la mañana Saludos 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 Bien helado Gieseli Mobiliaria para tu evento social Ubicados en el elegido Plan de Ayala De Burgos Tamaulipas Imagínate tu fiesta Y te la hacemos realidad Serán atendidos Por sus propietarios Fidencio Treviño Guillén Y Diana Gutiérrez de León A los teléfonos 841-100-1836 Y 834-166-5669 Recuerden Mobiliario para tu evento Gieseli Los respaldan 10 años De experiencia Ya cuentan con Silla Tiffany Imagínate tu fiesta Y te la haremos realidad Mobiliaria para tu evento social Gieseli Quien sabe tú Pero yo estoy que no Me soporta ni el aire Siento una hoguera en mi pecho Y me da por llorar ¿Cómo estamos amigos? Ya estamos aquí en el lienzo charro De Burgos De Burgos Tamaulipas Y bueno Ahora sí que Hoy es jaripeo Y esperemos que ya Toda la gente se divierta Con este show que se trae Y pues bueno Ahora sí que ya Aquí es puntual la gente Apenas son las 12 Y ya casi Ya se llenó unas gradas Falta que se llenen las otras Y pues bueno Sigue llegando gente Ya a punto de iniciar Aquí en la celebración Del 271 aniversario De Burgos Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque se alcanza Pero qué bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta Que algún día se va a acabar Buenas tardes mi amigo ¿De dónde nos acompaña? De aquí de Villa de Burgos Villa de Burgos De aquí Mero Ah que bueno ¿Toda la familia? Con familia Se divertimos un rato Muy bien, que bueno Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza Que no llegue la tristeza ¿De dónde nos visitan? De Ejido Mulato De aquí de Burgos Tamaulipas Toda una familia completa Toda una familia completa Ok, el chiquitín Vaquerote Y anda bien a montar Ah que bueno Gracias Buenas tardes mi amigo ¿De dónde nos acompaña? De Ejido Mulato Andele Bien, bienvenido Hola Gracias ¿De dónde nos acompaña? De Burgos De Burgos ¿De Ciudad Victoria? ¿Quién es de Ciudad Victoria? Yo Ah muy bien ¿Usted es de Burgos? Sí Ah muy bien Mauricio Rodeo Y por ahí Lo que es Bugimán También un payaso show Que por ahí Ahora sí que Pues ahora sí que Vamos a estar aquí Este deleitando A esta gente Que ahora sí que les digo Se van a morir De risa Y pues bueno Pues ahora sí que Estamos muy contentos De estar aquí Ahora sí que Trabajando nuevamente Como les decía Por acá están los toros Acá lo que son Del rancho La joya De los hermanos Salazar de Abasolo Tamaulipas Y bueno también Vienen los jinetes Ahí de Ciudad Victoria Tamaulipas Y también ahora sí que Pues bueno Ahora sí a dar una buena diversión Y lo que es con este bonito Payaso show Que es un ambiente 100% familiar Bugimán de Monterrey Nuevo León Y pues bueno Por aquel lado Como pueden ver Les decía Mucha gente ya Mucha mucha gente ya En la grada que hay Ya por acá Ya los carros Ya ahora sí que Está llegando Toda la raza Todos los carros Todos los carros Mira nomás Más tanta gente Por acá Hola que tal Soy amigo Bugimán Aquí estoy en Camerinos Hoy aquí en el aniversario De Burgos Tamaulipas Hoy se va a poner excelente Acompáñanos a ver En eso por las redes sociales Aquí en Burgos Tamaulipas Bugimán Te mando saludos Mandamos un gran abrazo Amigos y siempre Mauricio Rodo de Monterrey Ya estamos listos Para iniciar A toda la gente Que le falta por venir Échese la vuelta Bastardía a saco Adrenalina pura En su máxima expresión En el terreno De competencia Y por supuesto En el show mágico musical El ambiente de Bugimán También desde Monterrey Espectacular Que será el evento Hoy Es que no se lo pueden perder Un evento de 24 kilómetros En el aniversario De Burgos Tamaulipas Ahí estamos Como pueden ver Ya estamos todos listos Ya casi a punto de iniciar Ahorita como yo creo En una media hora comenzamos Dios me lo desdiga mucho Ya re porque se alcanza Buenas tardes ¿De dónde nos acompañan? Nosotros venimos de Houston También A ver ¿De Houston? Sí, venimos de Houston Somos de Burgos Pero vivimos en Houston ¿Y quién más es de aquí? De Burgos Primero Maderito Burgos Maderito Burgos Toda una familia completa Muy bien Para otra que se quedó allá en Houston Y allá nos está viendo ¿Quién es la que se quedó? Para Nadia Espinosa Nadia Espinosa Mi cuñado Alejandro Andele Ya por ahí va a salir ¿Algún saludito más para allá? Saludos a todos Y aquí andamos disfrutando De las fiestas De nuestro pueblo Muy bien Qué bueno Gracias Gracias También había intención pase Para seguir la borrachera ¿De dónde nos acompañan? Aquí de Burgos Mederito Burgos ¿De acá? Ah, qué bien Toda una familia completa Toda la familia Muy bien ¿Algún saludito? ¿Un especial? Saludos para todos los que nos estén viendo Yo también Allá en el otro lado No tiene familia Tengo un reinoso Y en todas partes Ah, ok Acaba llegando al otro lado Este muchacho Ah Ya huyó Bueno, muchas gracias A usted Que se diviertan Gracias Buenas tardes ¿De dónde nos acompañan? De Reynosa ¿Todos son de Reynosa? No Burgos ¿Quién es de Burgos? Ay, pues casi todos ¿Y el de Reynosa? Nada más usted Digo, somos de Reynosa Yo soy de Alabama ¿De dónde? A Alabama Ay, pues Qué bueno Yo en Texas ¿Texas? Sí Muy bien ¿Y qué tal? ¿Les parece estas fiestas Que están haciendo aquí? Bien Muy bonito Muy bonito Que ayer fuimos a las carreras Estuvo bueno ¿Y qué tal estuvo? Bueno ¿Estuvo muy bien? Muy bien Bueno Muchas gracias A ver acá Mis amigos ¿De dónde nos acompañan? De aquí Mero de Burgos ¿Burgos? Sí ¿Todos los que están aquí? Todos ¿Todos? Muy bien Qué bueno Ya no quiere caminar De por si la güey es sugerida ¡Madre que tenga un botón de tres días! Imagínense Tiene barba de candado Hasta las muelas me se pide Ya estoy casi listo Ahorita van a ver toda la locura total Que vamos a tener el día de hoy Aquí en Burgos, Tamaulipas Ya me ando poniendo guapos Miren nomás Botas Chaparreras Sombrero No me falta la naricita Ahorita van a ver todas las locuras De un servidor De un servidor De un servidor del payaso Los invito Síganos por las redes sociales Estamos aquí en Burgos, Tamaulipas Grandes sorpresas señores Aquí en Burgos, Tamaulipas Hoy celebrando 271 71 años de aniversario Aquí en Burgos, Tamaulipas Agradeciendo también al alcalde El potrillo Jorge Galván Las gorras son las gorras Sombreros también de este lado Aquí tenemos caballitos para los niños Lentes Y no se quede a sol Por supuesto Ya está a punto de entrar la arena Nuestro buen amigo Mi compadre Para hacer la activación Con todos ustedes Y estar disfrutando ya De la presentación oficial De esta tarde Así que mis amigos Hoy esta tarde Si anda gente de Burgos, Tamaulipas ¡Un grito! Yo iba a aventar sombreros ahorita Pero como que no Iba a aventar lavadoras Para las señoras Pero como que no No, no, no Viste nada compadre Directamente De Apodaca, Nuevo León, México Llega Para todos ustedes Él es El incomparable El auténtico Boogie Boogie Man ¡El aplauso que se escuche! ¡El aplauso! ¡Súbele 10! ¡Ay, mira! Está bien suavecita la arena ¡Y el aplauso! ¡A ver, DJ! Ponle pausa nomás Nomás ponle pausa ¿Y ustedes qué? ¿No van a aplaudir o qué? Así van a estar así Para cambiar de público Yo no voy a estar batallando Fíjense, la gente Este lado se aplaudió ¡Y otro aplauso de este lado! A ver, el señor que está de arriba El que está parado El de al lado ¿Por qué no aplaudió? Oiga A ver Ese payaso dice A ver, señor ¿Usted tampoco no aplaudió? Aplauda, aplauda por favor El de al lado Ya pa' qué Ya acabaron todos Voy a volver a entrar Persona que no aplauda Yo no voy a batallar Persona que no aplauda Sea hombre Mujer O primer mano El Juan Gabriel Voy a su lugar Lo voy a señalar con el dedo Y le voy a chupar el ombligo Y advertencia La vez pasada me tropecé Y chupé más abajo La rodilla y el chavo Las sobres Ok, doy la tercera llamada Persona que no aplauda Le chupo el ombligo Señor Boogeyman ¿Lo vuelvo a presentar? Sí Le voy a chupar el ombligo Persona que no aplauda ¡Pero es Boogeyman! ¡Y baila! ¡Así! Y todos aplaudiendo ¡Ah! ¡Sol! 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 ¡Hasta la música compadre! ¡Hasta la música! Ponen posa nomás Ponen No empecé de principio Ya vi alguien que no aplaudiendo Ya vi alguien que no está aplaudiendo Y lo voy a ver discretamente Pa' no verme mal ¿Qué onda viejón? ¿Por qué no aplauden? ¿Qué le iba a hacer? Le iba a chupar el ombligo Y me vale que traiga el golcón de tres días Deja tú El señor tiene bigote Dicen que los bigotones son saludables Que le das un beso en la mañana Y te cepillan los dientes Imagínense Si tiene barba de candado Hasta las muelas me cepillan ¿Qué es ese? Beso 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 No corre compadre Es hombre Eso Le digo Es hombre Ay no sé Es hombre Si o no compadre Pues aguantela Oye compadre Es que estoy notando Es muy raro Saludos a toda la gente Que está de atrás En el VIP O sea VIP Que significa Very Important People Ah loco Gente de este lado Yo sé hablar inglés ¿En serio? Les voy a demostrar Les voy a dar unas cátedras A todos A ver Suéltela Ladies and gentlemen Ah loco The Boys and Girls The National Welcome to the Open Afro Chicken at 7-Eleven En el sufino Se la probaría Se ve mejor No dije nada Pero mira La señora ya se quedó Como perro fresa ¿Cómo? Wow Digo Es muy fácil Hablar inglés Por ejemplo Niño Niño ven para acá A ver ¿Cómo se dice Niño ven para acá? Niño ven para acá Se dice Ey Come on boy El aplauso Muchacha A ver Muchacha Muchacha en inglés Y dice Ey Ahí te voy Oiga Mi esposa A la esposa My wife Oiga ¿Y la suegra? Ah la suegra Se dice como en las películas ¿Cómo? The Walking Dead Hombre O sea muertos vivientes Voy a hacer una cosa Voy a dividir aquí Donde está mi compadre Tu compadre De los ojos De los dos ojos Tú Tú El que tiene la nariz en medio Tú 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 El que tiene los dentes en la boca A tú De aquí para acá Va a hacer un equipo Acá donde está el señor De los cotonetes gigantes Ah no Ese señor Es el señor El godonero Y de aquí para acá Va a hacer otro equipo Ya se está llenando Allá tenemos a los niños Allá arriba A los niños Que no se van a caer Mijos Ellos son el grupo Maná ¿Por qué? No los que cantan Maná de huevones Que no tienen nada que ser Mira De aquí para acá Va a hacer un equipo De aquí para acá Va a hacer otro Fíjense El aplauso De este lado Oiga Usted tiene un público Muy nutrido De aquí lado Yo tengo todo el control A ver De este lado De aquí va De aquí para acá El aplauso Echale ganas De aquí para acá El grito Ah loco Eh comadre Dije grito No ambulancias Luego lo Fíjense de este lado De aquí para acá El grito De alegría No de terror La señora Ay mis hijos Ah ok ¿Cómo la van a hacer? La señora Un chiflido No un pedo De aquí para acá Los chiflidos Ay da Ya están los hermanos reyes ¿Cómo están? ¿Todo bien compadre? ¿Cuándo saliste del penal? Teníamos hecho que no te vi Ah la vez pasada Ok Saludos a mi compadre El pelo chino Eh ¿Qué onda Luisito Comunica? ¿Todo bien? Oye Por agente famosa Ay ¿A qué onda compadre? Es tuyo compadre Es tuyo Pues llévatelo Porque no te lo había tirado ahí Eh tú me caes bien compadre Tú me caes bien Siempre vienes con una diferente Ah caray No playera Playera Ajá 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 La señora Dije señorita Una señora con 20 huercos Yo Levanta la mano a la señorita Que no le da vergüenza Señorita Va a haber antidote Buena tarde Buena tarde Por este jarepeo Para todos y cada uno de ustedes Esperando que se la esté pasando bonito Y voy a presentarles Los vaqueros que estarán Entregándose el todo Por el todo En el terreno En el terreno de fuego Llega para todos ustedes Quiero recibir el aplauso De parte de todos ustedes De Ciudad Victoria Llega Miguel Miguel Andalón El aplauso que se escuche Presentamos también A Daniel Andalón El aplauso Llega también de Ciudad Victoria Rolando Contreras Por supuesto No menos importante Presenta para todos ustedes El es Gillo Mata Llega montando al chilango Se llama Octavio Villegas Vichela Octavio Vichela Y por último Señoras y señores Vamos a enviarles Para todos ustedes A José Camacho El Pepo ¿Cómo están raza? Bienvenidos Hostel Quinta San Jorge En Tula, Tamaulipas Un lugar donde se la van a pasar De lujo Estamos ubicados aquí Del Seguro Social En Tulaulipas 30 metros Ahí está el anuncio Se meten Es una propiedad Tipo Hacienda Estacionas tu carro Enfrente De tu cuarto Tenemos palapas Asadores Salón de eventos Para 500 personas Aquí pueden hacer su pachanga 15 años Boda Reunión familiar Aquí mismo se quedan hospedados Y van a disfrutar De lujo Tenemos forma de pago Tarjeta de crédito Así Si no es quincena Vengan Nada Aquí los precios Son super accesibles Arrancamos desde 480 La habitación Y está todo comodísimo Estacionamiento Para que quepan camiones Y vean la excursión Aquí cabe el camión No tienen que dejarlo A X cuadras Vengan a disfrutar De Tinta San Jorge Está super bien En Facebook Estamos como Hotel Quinta San Jorge Ahí les encargo su like Ahí van a ver Subimos diferente información De Tula Además de lo que estamos avanzando Aquí en el hotel Y los teléfonos 832 32 606 99 Los esperamos Tula Tamaulipas Hotel Quinta San Jorge Nos vemos raza Señoras y señores Varios de esos vaqueros Tendrán dos oportunidades En montar En varios imponentes bestias Van a ser diferentes toros Así que Vamos a darle un fuerte aplauso Para todos y cada uno de ustedes Por supuesto A ellos para disfrutar De estas imponentes montas La ganadería De Abasolo Tamaulipas La mera mera De Booking Bull Ganadería Rancho La joya de los hermanos Salazar En la voz Servido amigo Mauricio Rodeo En esta noche Me compara por supuesto El auténtico Booking Van El aplauso Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Agradeciendo infinitamente A todo el comité organizador Al señor alcalde del potrillo Gracias, gracias por darnos la oportunidad Hacer parte de este gran evento Para todos y cada uno de ustedes Por supuesto la cobertura total Está siendo una producción De Espuelas y Caballos Cubriendo Todo el territorio De Abasolo Tamaulipas Vamos a iniciar Sin antes Aguantame tantito En la música DJ Vamos a pedir al público Para hacer la oración Del vaquero Y para esto Vamos a pedir al público Por favor de ponerse a pie Son tan amables La gente que se encuentra sentada En son de respeto Nos acompañan en esta oración Para poder pedir a Dios Nuestro señor Para que tanto como ustedes Y nosotros Podremos regresar Con bien a casa La gente que trae sombrero Por favor de descubrírselo En respeto A Dios Padre Gracias Dios Por un día más Que nos acabas de dar de vida Señor Te pedimos para que esta tarde No se derrame La sola gota de sangre En esta arena Padre Celestial Te queremos pedir Por los animales Que han sido sorteados Para que consigan Dar un buen espectáculo Y así poder dar Una buena jineteada Padre Santo A nombre de mis hermanos Jinetes Te queremos pedir Para que nos cubras Con tu manto sagrado Y en el cabalgar de nuestras vidas Y en el jetiar de esta tarde Siempre nos acompañes Y no nos desampares Y por último señor Te queremos pedir Por este lindo público Hermoso Que nos acompaña Esta tarde En cada garepeo Esperando que no sea La última Amén Comenzamos Señoras y señores El aplauso Para todos los vaqueros Vamos a ir directamente Al cajón de los sustos El aplauso Para despedirlos A todos ellos Miguel Andalón Daniel Andalón Rolando Contreras Dillo Mata Octavio Villela Y por supuesto Pepe Camacho Qué bonito se pone el ambiente En las fiestas de mi estado Siendo las mujeres guapas Que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos También sus valientes charros Sin contar los buenos bailes Que celebran todo el año Orgullosamente Soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde Trabajador Eso ni se diga Orgullosamente Soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas Tamaulipas Puerta primero Pide puerta Ahí lo tenemos Miren nomás Señoras y señores Miguel Andalón Remontando las manos Ahí está Una Dos Tres Cuatro Cinco El aplauso Que se escuche La primera monta Miguel Andalón Miguel Andalón En esta jineteada Agancho Y a dos manos Ahí tenemos Amigos de la ganadería Rancho La Coya Señoras y señores Este año se la aguanta Bien enganchado Bien amarrado Bien normal Ahí está Una Dos Tres Vaya vuelta y vuelta Se lo está llevando Mira nomás El aplauso ¿Con quién vienes hija? ¿Cuánto es la mamá? ¿Cuánto es la mamá? Chécala eh Chécala Grábela, grábela ¿Qué nombre hija? Valeria Valeria ¡Fuerte aplauso para Valeria! ¡Avanzo a la familia de Valeria! Ah, viene sola Ahorita te llevo de capullo No pasa nada Cuenta por tiempas Uno Dos Tres Pueden pasar a su salón No es cierto Niños y niñas Niños Los niños se van a venir Pa' acá conmigo Los puros niños Vénganse pa' acá Aquí voy a marcar una raya Y se van a parar Ahí donde está la raya Párense ahí Eso Párense ahí Ok Sepárense un poquito más A este pa' acá mijo El de blanco Vénganse pa' acá Acá, eso, eso Pim, pim Sepárense, sepárense, sepárense Sepárense, sepárense Sepárense, sepárense Ok Y las niñas Eso es un concurso muy fácil Y muy sencillo Ok Vénganse pa' acá las niñas Se van a parar Donde está la raya Ya, eso la pinté Desde la mañana Ahí está Ahí está Eso, de los lentes A ti te va a tocar El niño Que trae bien apretado el cinto ¿Ya lo viste? Si puede respirar hijo Si puede respirar Tú Si Si te va a tocar Ok A ti te va a tocar El niño El sombrerón Si ¿Te gusta? No No, te toco eso Ahí está Tocando Se ve que tiene rancho Que es pa' que Un profesional Le vía brillante ¿Ya lo viste? Ok ¿Qué es lo que van a hacer Niños? Se van a tocar La nuca La nuca está atrás Yo tengo calor Con las dos manos Ok Se van a bachar Agarrándose la nuca Y van a dar 12 segundos De vuelta Yo voy a contar Las vueltas Los segundos Van a dar Atención niños Vuelten acá niños Van a dar 12 segundos De vuelta Yo voy a contar Los 12 segundos Si un niño No da las vueltas No da las vueltas bien Yo voy a contar Más lento Ok Cuando terminen Los 12 segundos De vuelta Cuando escuchen El número 12 Van a ir corriendo Por su compañera Y se la van a atrepar En el camachito Arriba Subete 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 De que lado Van a ganar Y se van a llevar Un premio El primero Para la primera pareja Que llegue Si el niño No puede cargar A la niña La niña Va a cargar A el niño Ok Van a hacer 12 segundos De vuelta Escuchen El número 12 Con su compañera Oye Oye ¿Qué pasó? Pero si el niño No puede cargar A la niña La niña Va a cargar A el niño Ok Ok ¿Estamos de acuerdo? Ok El chiste Es que alguien Vaya cargado Si Y que llegue Aquí donde empezaron La pareja Primera Va a llevar Su premio Un dron Y un premio Especial Por parte del alcalde Por el aniversario De aquí del pueblo La gente Me va a ayudar A contar a las tres Y dice Una Dos Si van a estar así Para cambiar de pueblo Y no va a estar batallando Cuentan todos juntos Dice Una Dos Y empezamos A girar Suba la música Una Dos Tres Eh Cierrenme La puerta ¿Está bien cerrada? Ok Uno Dos Tres Eh De vuelta No hacen chapuceros Cuatro Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Espera Diez Once Dale vuelta Diez Diez Once Doce Vámonos Vámonos El que llega Primera de este lado Va a ganar Cárate Su compañera Cártale hija América Córrele Tiene que cargarlo Tiene que cargarlo Cargale hija Cárgalo 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 Súbetele encima Súbetele hija ¿Qué? Está coniéndole Está coniéndole Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí me voy Aguíadas Ándale hijo Ándale Cárgala Cárgala Que no se te vaya Que no se te vaya Mija Está bien flaquillo Le pesan los huesos A este Lubricantes El 13 Ubicado En carreteras Otro la marina Altura Viento Huasteco Especialistas En afinaciones Automotrices Cambio de aceite Cambio de bujías Filtro de aire Y gasolina Limpieza De inyectores Con sistema Presurizado Cuenta con Cambio de aceite De transmisión Automática Cambio de aceite De transmisión Estándar Engrasado Cambio de aceite Para diferenciar Y en la compra De aceite Y filtro Para motor La mano de obra Es gratis Y recuerda Para este frío Cuenta con Anticongelantes De las mejores Marcas Y aceite En tambo Mexdu Y Yance Recuerda Teléfono 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda Sigue la página Lubricantes El 13 Lubricantes El 13 Ubicado En carreteras Otro la marina Altura De Viento Huasteco Lubricantes El 13 ¿Cómo están amigos? Pues parte de los patrocinadores Aquí lo que es Lubricantes El 13 Recuerden Carreteras Otro la marina Frente a Viento Huasteco Como les digo yo A un 100 metros De donde están los topes Pues agradecemos por allá A la señora Susana Y a todo su equipo de trabajo Ustedes parte de los patrocinadores Recuerden Lubricantes El 13 Aquí lo que es En carreteras Otro la marina Frente a Viento Huasteco Dios me lo bendiga mucho Y a Revolgar Al canto Ah Fue a quitarse el sombrero Las niñas se quedan aquí Los niños Fue a quitarse Donde estaban las niñas Se quedaron los niños Porque me están diciendo Que no se grabó ¿Verdad? Correle mija Correle mija Correle Mija A ver Espérame ¿Qué pasó hija? ¿Qué pasó hija? A mí me voy a subir ¿Quién te tocó a ti? A ver Acomódense con su pareja Acomódense con su pareja Acomódense con su pareja ¿Cuál te tocó a ti? El 13 El 13 ¿El carachete? Ah ¿El cará de cuate? Mijo Cargale hijo ¿O quieres que tú lo cargues a él? Pues no ¿Verdad? No bueno Que se sube arriba de ti Pues no Mija Mejor sube Aprovechate de él Las mujeres siempre se aprovechan de los hombres ¿No te suben dijo tu papá? Se llama aprovechada ¿O te suben dijo tu papá hija? Ah, ¿o te suben dijo tu papá hija? Levanta la mano Levanta el papá de la niña que no le dé vergüenza ¿Cómo que no le sube camachito? La niña está perdiendo infancia compadre Ah, viejo celoso este ¿Qué me pasa? Pero yo no me dejo Pídale permiso a su papá hija Que te da permiso de subir A un niño de la espalda Ay, ya te entendí Pero te entiendes que eso Si no vas a perder hija Tú súbete Aprovechate el niño Mira la cara chueca que tiene ¿Qué más puede perder el niño? Más fuego no puede quedar ¿Por qué? Súbese No pasa nada ¿Por qué no? ¿Por qué no te gusta? Una Dos Vámonos Una Dos Tres Ándale ¿A poco a poco te gusta dar vueltas? Tres Cuatro Y denle vueltas a cada cinco Seis Musical DJ Siete Agachadita Agachadita Copé ¿Eh? El equipo ganador Ajá La pareja ganadora Me está comentando Me está comentando Que Nuestro alcalde Jorge Galván Sí Regalará 500 pesos A la pareja ganadora ¡Wow! ¡500 pesos! ¡10! ¡Vámonos! ¡11, 12! ¡Vámonos! ¡500! ¡Vámonos! 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 ¡Los de afuera gente! A ver ¿Qué pasó hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hija? Está bien pedorro este Oye Casualmente Jorge Galván 500 pesos Lógicamente se va a repartir 250 para una Y 250 para el otro Y el aplauso del público El otro El otro Lo voy a chocar Pero el otro Ahí voy ya Ahí voy ya compañer Ahí voy ya Ahí voy ya Ahí va solo Rancho la joya Trae su mejor ejemplar Viene montando Rolando Contreras Y yo mata Es el que le sigue Les recuerdo Que entren a la página Del payaso Lujimán Probarte Espectáculos Ahí puede estar Observando Todos los eventos Donde estamos Viendo Aquí Nuevo León Y sale ¡Vámonos! ¡Pide puerta! ¡Ahí lo tenemos señores! ¡Ahí está! Aguantando Bien enganchado Dos manos Aguantando El campaneo ¡Vámonos! Una, dos, tres ¡Era está llevando! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí está! ¡El aplauso para Rolando Contreras! ¡Vámonos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Pide puerta! ¡Venciéndose! Una, dos, tres, cuatro ¡Ahí está! ¡Viva lo más! ¡Bien enganchado! ¡Dos manos! ¡El aplauso del público! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí yo! ¡Gio Mata está representándose! ¡Ay se lo acaba en esta primera vuelta! ¡Ahí se lo acaba en esta primera vuelta! ¡El aplauso a la gente de Burgos! ¡Para Gio Mata! ¡Para que escuche más! ¡Y la porra de Toyo! Aguántame, me quiero Buggy Permítame tanto esto ¿Sí? ¡Totas así chiquitas! ¡Totas chiquititas de colores! ¡Eso traímelas! ¿Qué es lo que van a hacer, mijos? A ver, tú, mijo ¿Usted va a ser del equipo? ¿Cómo te vas, hijo? ¡Bernardo! Te vas a ser del equipo de Bernardo, ¿ok? Te vas a poner más o menos a esa altura ¿Ok? ¿Ahí de qué lado? ¿Tú vas a hacer el equipo de qué lado? Ahorita me voy a traer la venta ¡Pásale, pásale! ¡Trétenlas pa' acá! ¡Ve para las pelotitas, hijo! ¡Ve para las pelotitas! ¡Ve para las pelotitas! ¡Ese que trae el muchacho! ¡Tréllas! ¡Todos los que tengas ahí! ¡Tréllalas! ¡A ver, mijo! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Eso es de resistencia! ¡Hazte más pa' atrás, hijo! ¡Hazte más pa' atrás! ¡Hazte más pa' atrás! ¿Ok? ¡Una! ¡Una! ¡Vámonos! ¡Se ve a todas las pelotitas, todas las pelotitas! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vá, hijo, eh! ¡Corre, corre! ¡Sí se puede! ¡La música, DJ, la música! ¡Se está divirtiendo más el DJ! ¡Vá, hijo, vá, sí se puede! ¡Está ganando, niño, azul! ¡Dónde está el apoyo de la gente! ¡Vamos, hijo! ¡No te muevas tú! ¡No te muevas! ¡No te muevas, hijo! ¡Ándale, hijo! ¡Ándale, hijo! ¡Le va a estar ganando el niño! ¡De lado derecho! ¡Hazte más pa' atrás! ¡Vamos, vamos, vamos por otra pelota! ¡Vámonos por otra pelota! ¡Vámonos! ¡Vámonos por otra pelota! ¡Vámonos por otra pelota! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Ándale, hijo! ¡Ándale! ¡Todo es un paro! ¡Todo es un paro! ¡Todo es un paro! ¡Todo es un paro! ¡Ale, ále, ále, ále! ¡Ándale, cándale, cándale! ¡Ále, ále! ¡Ále, ále! ¡Ále, cándale, 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 cándale! a ver quién va a ganar el de qué, más pelotas y y la morra de toyo ese toyo tiene pompas de aguja el grito para toyo vamos a llevárnoslo para monterrey tiene pompas de aguja tiene pompas de aguja porque de boca se le ve el puro hoyito este tiene pompas de 15 1 2 agarra una pelota todo 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 corre correlo todo rápido toyo rápido toyo corre todo 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 una pelota una pelota una pelota corre 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 la música la música corre 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 rodeo mee hi corre 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes ay, corre, corre, todo ay, ya se las para, todo ay, flaquillo, pero corrioso dale, hijo, vámonos ahí va corriendo la campancha ¿está listo? dale, hijo, para ti ay, ya se le da, espérame, espérame es que está bien, flaquillo, espera, eh, eh, espérate, espérate, eh, eh mira, hijo, está viendo que se está bien, flaquillo, le da como tres vueltas a la paja ahí va ok, me tiene una pelota, me está dando la pelota, hijo ok, a la cuenta de tres, dice, una, dos, tres, vámonos vamos, hijo, vamos, hijo, vamos, hijo vamos, hijo, vamos, hijo ahora sí, corre, 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 corre vamos, hijo, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes ok, ok los dos llevan premio, fuerte aplauso para ellos dos, pasen allá de este lado con el señor Ángel de este lado, y ahora sí, sigue ahí lo tenemos, ahí está, ahí está, metiéndose bien el gancho, bien sentado, dos manos, a la vuelta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el aplauso bonito Marilis Artículos Vaqueros recuerda seguirnos por la página de Facebook Marilis Marilis Charanga, Charanga, Charanga Charanga y no no más preparados y 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 así debe de ser compadre que bueno casado viene la señora a ver levanten la mano la señora levanten la mano señora que no le de vergüenza oiga señora le voy a preguntar a usted voy para allá voy para allá venga 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 llega mi compadre del trabajo y de repente pues se va al cuarto a descansar un rato y usted le tiene que hacer un cenar pregunte pregunte yo a usted como le dice a su marido cuando le habla para que se vaya a cenar como le dice querido me a ver ponle el micrófono a ver como le dice como le dice ella me no 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 así no sé que siempre me estoy me me si tu pinche eso oye tu eres mi gacho ok compadre ustedes vueltese vueltese vas a agachar vas a poner tu cabeza mande como se le huele feo aguantese ok compadre a pero vuelvas tu ponte de barrera este voy a estar mas alto y aqui metese aqui póngase aqui póngase eeeh 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 andale compadre andale compadre gracias gracias no me baño ahora primo que va hacer no 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 eso no we eso la aqui no vale Pasa el baño. amaneces una audición, pon un pie adelante y pie atrás una audición ahora usted por allá, pues este bueno me deja caminar ahí está así es, a ver, no abstienes esta pierna, dóblala compadre, dóblala eso, dóblala eso, te puede lastimar, ok eso, eso perra o sea que es un poquito más compadre dóblala las rodillas tú, dóblala las rodillas compadre, no la destienes, dóblala este viejo trae la pila baja, por qué, trae nomás una rayita ya van a saltar uno por uno, ok, cuando yo les toque el hombro sin mamalealizar para un lado para no lastimar a los compañeros cuando estén todos arriba, si ellos aguantan los 5 segundos y ustedes se caen, ellos son ganadores, ok, porque ustedes saben que van a empinar como hay y a ti te gusta una, dos, tres, vámonos música maestra, vámonos música, 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 vámonos dale, 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 una, dos, tres, cuatro, cinco ay, güey el brazo todos los que se ataban, empinense ya con Mauricio y los que se ataban empinados, venganse para acá ahorita el primero que va a brinquear está bien jodido, a lo mejor lo sientes uno, dos, tres, vámonos, señores primero arriba ahí está otro dos persigue vengan, vengan vengan, vengan vengan, vengan un aplauso para los equipos señores ok charanga 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 oírlo más tampico-tamaulipas ¡vámonos, pide puertas! ahí lo tenemos bien enganchado campaneando llevándoselo mira nomás eso es todo ahí está Miguel Andalón el aplauso bonito del público llevándoselo presentándoselo para que vea mira nomás ahí lo tenemos el aplauso para Miguel Andalón en el Socho vamos ahí lo tenemos señores y señores mira nomás bien enganchado a dos manos ahí está campaneando bonito bailándolo pero ahí está metiendo hasta la muerte el aplauso vengan ese aplauso señoras y señores vámonos hasta la cocina van a agarrar el malabar se la van a poner aquí en la frente y ¿cuántos años tienes todo? pasen a la mano échala so asustos ven la mano pesada ok ¿qué es lo que vas a hacer? lo de aquí de aquí para atrás damos un poquito más para atrás nomás se va a quedar aquí adelante ok ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cuántos años tienes? nueve nueve años más impuestos más taxes vas a dar quince vueltas quince vueltas así con el malabar aquí mirándose el piso quince vueltas y si le pegas a la pelota ganas si no le pegas a la pelota pierdes ok tienes que pegar a la pelota y tienes que dar quince vueltas pero bien rápido si no das vueltas rápido voy a retroceder los números y vas a dar más vueltas si no queremos que suba ok vas a poner aquí ok vamos a hacer para acá yo soy piche de las grandes ligas levanta la mano a quien le gusta el béisbol que bueno que le guste el béisbol la va en la frente agáchate agáchate más ok vas a dar quince vueltas a la cuenta de tres pero a toda velocidad dice una dos tres rápido una música dos tres cuatro cinco seis siete más rápido ocho agacha la cabeza agacha la cabeza nueve ah hijo agacha la cabeza diez once dale rápido doce dale hijo dale ya vas a acabar van a retroceder dos números nueve da vuelta vuelta diez once doce agáchate trece catorce quince dale la pelota dale la pelota dale la pelota agachadito agachado agachado seis siete ocho nueve diez agachado once doce vámonos ahí va una ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? diez no es cierto no tienes diez años a ver enséñame tu IFE bueno vas a dar 16 vueltas ok pero rápido agachadito si no te agachas van a hacer más vueltas dice una, dos, tres una, rápido dos tres da rápido cuatro cinco seis agachado agachado siete ocho nueve y agachado hijo agachado agachado de retoso empiezo en cinco dale seis dale hijo seis siete dale vueltas ocho nueve anda hijo así va a estar que no más cayéndote nueve dale dale dale, da vueltas diez dale vueltas no, dale vueltas en el mismo lugar ahí va once doce ahí va dale vueltas dale vueltas diez dale vueltas dale vueltas dale vueltas quince vámonos ahí va dos tres vámonos rápido una dos tres cuatro cinco ajá ajá, ajá, ajá y ese saltillo qué seis siete ocho nueve diez diez once doce ajá, ajá doce dale hijo dale apenas vas en el doce hijo dale vueltas doce trece catorce quince ahí va, ahí va, ahí va ay, mijo y después ahí lo tenemos mira nomás aguantando bien mira nomás que chulada está bailándolo llevándoselo el tiempo ahí está bonito arriba sentado manos bien amarradas el aplauso que se escuche que se escuche al organizador guero compadre guero de coordinación échame la mano por ahí con un no 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 Linares, que es un bonito lugar por allá el lugar del sax como dicen ahí, del sax, de la música bien 100% norteña por ahí un saludo, Dios me lo bendiga mucho y arre, porque se alcanza, compadre aquí estamos con la princesa Ashley B.A. y pues bueno, 100% va a querer me atrae sus botas, ahí la vimos ahora sí que ganó pues viene siendo como el segundo lugar, verdad? Hola, buenas tardes mi nombre es Cecilia Leal soy la reina de Burgos del 271 aniversario 2020, los invitamos a que vengan y visiten a Burgos, Tamaulipas gracias Marito, que te pasó? el dron donde quedó? míralo, míralo ahí se le quedó el dron ahí está, ahí está el dron ahorita vamos a ver si lo puedo bajar, compadre si lo bajas, pues bueno cuando estén aplaudiendo el ritmo de la música donde no estén aplaudiendo pues no voy a aventar nada, verdad? todos aplaudiendo el ritmo de la música y no me trapea su opinión Muchas gracias por la invitación Al alcalde, al botrillo Gracias por estar aquí A toda la gente que se ha divertido Gracias también a Mauricio Bueno pues, muchas gracias Muchas gracias a todos los que nos han acompañado Bueno pues esperemos que se han divertido Lo que es en este bonito jaripeo Aquí lo que fue el 71 aniversario De Burgos, Tamaulipas Como vimos, gente, un lleno total aquí Bastante gente, siempre se pone muy muy padre Aquí estamos, ahora sí que Agradecidos ahí nuevamente con el alcalde Jorge Galván, el botrillo Por traer, ahora sí, espuelas y cabezas A grabar estos bonitos eventos Y pues bueno, esperemos a todos los paisanos Que hayan disfrutado de estas bonitas fiestas Del 271 aniversario de Burgos, Tamaulipas Un saludo para todos los paisanos A todos los amigos que siguen la página Compartan, compartan Y por ahí también sigan Suscríbanse por ahí en YouTube Y en Instagram Dios nos los indica mucho Y arre porque nos alcanza Adiós, adiós, adiós Nomás porque es un buen gallo Y usted, yo se lo canto ¿Listo, compadre? Pues aquí terminamos lo que fue este bonito aniversario Del 271 aniversario Esto ha sido el bailongo con los líricos junior Y pues bueno, esperemos que hayan disfrutado de estas bonitas montas Este ha visto un show de jaripeo Aquí lo que es en el enzo de Charro de Burgos, Tamaulipas Pues bueno, muchas gracias Dios me los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza ¿Qué? ¿Dónde quedó? ¿Dónde, compadre? ¿Dónde quedó el de ese? ¿El qué? Lo que encargamos ¿Qué sería? ¿El vaso? Sí Ah, chida, chida ¿Ya me sacaste de dónde, hombre? Bueno, ahorita hablamos del vaso No sé cuál vaso Pero bueno, ya toda la gente ya se está retirando ahorita Y pues bueno Ahora sí que muy contentos, compadre tus saludos, saludos Muy contentos de estar nuevamente por acá en Burgos, Tamaulipas Ahora sí que, pues bueno Ahí estamos por la próxima Dios me los bendiga mucho Saludos 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 a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Saludos a todos los cabalgantes Saludos a todos conmigo Arre porque nos alcanzan Agradecimientos a todos los cabalgantes Realizando diseases Magnificios 2 Saludos a todos los cabalgantes